Yo soy reconocido en el departamento por ser el mejor funcionario de la Gobernación de Córdoba 2016, 2017 y 2018 cuando fui director de la gestión de riesgos y desastres en el departamento. Esta entidad que pertenece a la Secretaría de Interior de la Gobernación de Córdoba no tenía recursos. A mí me tocaba tocar las puertas en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para llevar las ayudas a todas esas personas que lo perdían todo por calamidades públicas. ¿Qué queremos? En ese momento cuando yo veo que la Dirección de Riesgos no tiene recursos había que tocar las puertas a la Gobernación, a la Secretaría de Hacienda a ver cómo le inyectábamos recursos. Yo fui el ponente del proyecto de la Ordenanza 08 del 2014 donde se modifica y le dejamos el 5% de los recursos de registro a la cuenta del Fondo de Gestión de Riesgos. Fue mi primer logro en 2020, le entregamos recursos a esa entidad, a esa dirección que me dio la oportunidad de darme a conocer en Córdoba, de aportarle a los cordobeses en lo social, en la ayuda humanitaria y yo le cumplí a la Dirección de Riesgos y a los cordobeses porque para iniciar una emergencia, para iniciar la prevención también del riesgo le dejamos ya el 5% de los recursos de registro. En 2022, yo en el 2019 hablaba de la regionalización de la Universidad de Córdoba, hablaba de que teníamos que fortalecer en las regiones la Universidad de Córdoba, eran más de 17 mil bachilleres que se quedaban por güera de la universidad. En el 2022 logramos sacar adelante ese elefante blanco que era la Universidad de Córdoba de Sahún donde todo el mundo nos señalaba de corrupto, la logramos sacar junto con el Gobernador, se gestionaron los recursos y se sacó la Universidad de Córdoba de Sahún con capacidad para aproximadamente 3 mil estudiantes y le cumplimos a la educación y este año como presidente logramos junto con la Gobernación de Córdoba sacar el tema de Córdoba Valles de Titanes que es para Indeportes. Nuestros deportistas sufrían mucho con el tema de los recursos para representarnos en las competencias y ese es otro logro como diputado, aparte de todos los demás proyectos de ordenanza donde fuimos ponente, fui ponente en dos ocasiones del presupuesto departamental donde fui el ponente y logré que los diputados aprobaran el presupuesto una fue en el 2020 y otra en el 2021, ahí ayudé a aprobar el presupuesto del departamento saqué adelante el proyecto del Romo Sinuano que es nuestro patrimonio cultural, genético y alimenticio la raza bovina criolla que es del departamento que la nación va a apoyar a los campesinos que quieran sacar adelante esta raza que es netamente cordobesa, les van a dar el capital, el emprendimiento, el recurso para que saquen adelante estas pequeñas criollas yo fui el ponente y el autor del proyecto del Romo Sinuano en 2022 entre muchas más Chica Noticias informa y tú eliges